Cuando tú te sientas sola, llámame al celular Para hacerlo una vez más, una vez más y una vez más Qué ricos son tus besos mías Si antes solas yo no te vi, te vi, te vi Ven, báilame y diga que sí, que sí, que sí Si antes solas yo no te vi, te vi, te vi Ven, báilame, di que sí, que sí, que sí Que solo tú estás pa' mí, pa' mí, pa' mí El tiempo se nos va y la gana aquí se queda Tengo curiosidad de tocarte, nena Dame una señal pa' llegarle, baby, quiero darte Y quiero como sea cumplir to' tu fantasía No quiero pensarte y te pienso todavía Todos los días, en cómo lo haría Si antes tú eras pa' mí, pa' mí, pa' mí Si sola yo no te vi, te vi, te vi Ven, báilame, di que sí, que sí, que sí Que sola tú estás pa' mí, pa' mí, pa' mí Si antes tú eras pa' mí, pa' mí, pa' mí Si sola yo no te vi, te vi, te vi Ven, báilame, di que sí, que sí, que sí Que sola tú estás pa' mí, pa' mí, pa' mí Cuando tú te cierres sola Y llámame en el celular Para hacerlo una vez más Una vez más, una vez más Qué rico son tus besos mía Quiero hacerte entender Lo rico que sabe tu piel Si antes tú eras pa' mí, pa' mí, pa' mí Si sola yo no te vi, te vi, te vi Ven, báilame, di que sí, que sí, que sí Que sola tú eras pa' mí, pa' mí, pa' mí Si antes tú eras pa' mí, pa' mí, pa' mí Si sola yo no te vi, te vi, te vi Ven, báilame, di que sí, que sí, que sí Que sola tú eras pa' mí, pa' mí, pa' mí Grabe de music, babe Yo soy Moe R. Taylor Oregón Y yo pa' ti, te pa' mí Greg Sotto Flow grill Y yo pa' ti, te pa' mí Y yo pa' ti Gravity Music lawmakers Pem, pence payment 나가-tramp Callahan augmente Gracias.